Dios les bendiga en esta mañana, me siento contenta de estar aquí, de poder compartir con ustedes, que es un privilegio poder estar en este lugar para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y testificar las grandes cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Venimos de Canóvana, casi cerquita de Río Grande, gloria a Dios, y pertenecemos a la iglesia Centro Cristiano del Barrio en San Juan, que pastorea a mi cuñado Ricky Pereira, allí estamos trabajando ampliamente en la obra del Señor y tuvimos el privilegio de estar en CDM con la pastora Ramira, gloria a Jesús, eso fue un programa poderoso de mucha bendición y estamos recibiendo muchas llamadas hasta de Nicaragua, pastora. La gente está bien impactada con los testimonios, tenemos una lista de teléfonos, porque no hemos podido llamar a la gente, pero vamos a empezar a llamar, gloria a Jesús, porque ha llamado gente en crisis, gente con muchos problemas, gloria a Dios, pero para eso estamos, para bendecir, al pueblo de Dios de forma poderosa y especial, gloria a Jesús. Vamos a comenzar cantando un tema, pero quiero testificar las grandes cosas que Dios hace. Nosotros tenemos tres producciones para la gloria a Dios, pero esta tercera producción fue muy diferente. De una forma sobrenatural y maravillosa, yo me acostaba a dormir y yo soñaba que yo estaba cantando, me levantaba, escribía todos los temas con la música y todo. Y muchos de los temas que están en este disco fue de esa forma. Voy a cantar uno que se titula Entre Nubes, que es el tema principal de este disco. Y ese tema Dios me lo dio de esta forma. Yo tuve una revelación con la venida del Señor, ¿verdad? Ya que Él le ha placido en su misericordia revelárseme cuando Él quiere hacerlo y como Él lo quiere hacer. Así que tuve esa visión y el Señor me dijo que yo tenía que llevar, cantar este tema y llevarlo a todas las iglesias donde yo fuera. Porque escuchaba a la joven cantando y verdaderamente Dios confirma, ¿verdad? Que Él viene ya por su iglesia y que tenemos que estar preparados. Así que yo vi en esa visión, esa nube enorme, grande, grande, resplandeciente, hermosa. Y yo veía que era una nube que venía bajando del cielo y yo la miré y yo me sorprendí, ¿verdad? De esa nube tan poderosa que venía bajando. Y venía alguien sentado en esa nube. Y yo decía, Señor, yo no puedo ver lo que hay en la nube. Y el Señor me levantó y me puso al nivel de la nube. Cuando yo estuve frente a la nube, el resplandor era tanto que yo no podía ver. Pero de pronto veo un trono blanco, blanco, más blanco que la nieve. De ese trono se levantó uno, que era el Hijo de Dios, Gloria a Jesús. Y estaba vestido, me sorprendió porque su vestimenta era la vestimenta de un sumo sacerdote. Su aspecto no lo puedo describir porque no hay palabras. Pero lo más que se acerca es decir que era lúcido, era transparente, era semejante al diamante. Era tan hermoso, su santidad era tan poderosa que yo me impactó grandemente. Pero una de las cosas que me impactó mucho era que ya yo no tenía potestad sobre mi cuerpo. Eso me atraía, me alaba. Era como un imán y yo era como un objeto y eso me llevaba hacia él. Era un magnetismo entre el Señor y yo. Y yo decía, Señor, ese es el magnetismo que va a haber entre la iglesia y tú. Y entonces él reclamaba a su iglesia, traía en sus manos una corona. Iba para aquí, para allá con esa corona. Y yo decía, ¿por qué estará tan, tan, verdad, tan ansioso, tan, digo yo, verdad, tan ansioso diría, es como tan preocupado, verdad, por caminando de un lado a otro? Y me dijo esa voz, que yo sé que fue el Señor, es que ya quiere venir a buscar su iglesia. Ya él no quiere esperar más, quiere ya tener a su novia a su lado. Me dijo esa voz, pero no es el tiempo, baja. Me dio mucha tristeza porque yo quería quedarme en la experiencia. Me dijo, baja y corres y díseles que yo vengo ya. Corre y díseles, yo bajé de la nube, salí corriendo por todas las carreteras diciendo que el Señor venía ya. No entendí de momento la visión y el Señor me decía, tienes que llevar el mensaje. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? A todo esto, pasó un tiempo, estoy en la terraza de mi casa y tengo una visión. En esa visión veo el rostro del Señor. Pero estaba y lo vi diferente, él estaba llorando. Estaba bien triste, él estaba llorando, gloria a Dios. Estaba orando, yo no entendía lo que él estaba diciendo. Pero su rostro me impresionó. Porque era una tristeza, era un dolor. Era, ¿verdad? Como un deseo tan profundo y empezaba a orar, a orar y a orar. No entendía lo que estaba orando. Después de eso pasó otro tiempo más. Y salgo soñando que estoy cantando. Escribo todo el tema entre nubes completo. Me levanto, me levanto, ¿verdad? Lo sueño, me levanto, lo escribo completo. Y le pregunto al Señor, ¿y cómo se va a llamar este tema? Me dice, entre nubes. Y va a ser el título de tu disco. Así lo vas a llamar, entre nubes. Y le vas a decir a la iglesia, a través de ese tema, que yo vengo pronto. Estoy describiendo el sueño que tuve con la venida del Señor en el tema. Y estoy escribiendo la experiencia cuando veo el rostro del Señor. Y así fue la que fue que nació este tema. Que quiero que lo escuchen. Y dejen que el Espíritu de Dios le ministre. Porque el tema está dedicado a la iglesia. No hicimos un disco comercial. No lo hicimos comercial. Porque yo creo que todo cantante, que su meta primera es hacer un disco comercial para venderlo, está desenfocado. Los discos se hacen para edificación de la iglesia. Lo demás es añadidura. Amén. Y entonces, así que hemos estado trabajando. Gloria a Dios. Poderoso el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Oh, mi alma te alabas, Señor. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Porque Él es todopoderoso. Hacedor de maravillas y hacedor de milagros. Gloria a Jesús. Poderoso Jesús. Vive Dios. Mi alma te adora, Jesús. En una visión vi a Jesús llorando. Sentía gran tristeza y gran dolor. Él está borrando con intensidad. No se salva nunca a declamar. Porque Él viene pronto, viene otra vez. Decía, mi iglesia no está preparada. Poco de mi venida se habla ya. Oh, Padre amado, ayuda a mi iglesia. Porque por ella derramé mi sangre. Porque por ella derramé mi sangre. Lloré por ella, vuelvo otra vez. Viene en las nubes. Viene en las nubes. Viene por su iglesia. Viene entre nubes con grande poder. Con gran gloria. Con gran gloria. Viene con gran malestar. Llenando los cielos de su autoridad. Viene entre nubes con grande poder. Viene entre nubes con grande poder. Con gran gloria. Viene con gran malestar. Llenando los cielos de su autoridad. Jesucristo viene, viene otra vez. Bendito el nombre de Dios. Escucha, iglesia. Oh, llamada iglesia, despierta ya. Si en realidad tú quieres con Él reinar. Porque en la trompeta sonará. Solo sus escogidos le escucharán. Jesucristo viene, viene otra vez. Viene en las nubes. Viene por su iglesia. Viene entre nubes con grande poder. Con gran gloria. Viene con gran malestar. Llenando los cielos de su autoridad. Jesucristo viene, viene otra vez. Viene en las nubes. Viene por su iglesia. Viene entre nubes con grande poder. Con gran gloria. Viene con gran malestar. Llenando los cielos de su autoridad. Jesucristo viene, viene otra vez. Aleluya, levanta tu mano, iglesia. Si tú crees que el que dijo que vendría, ciertamente vendrá y no tardará. Y la iglesia dice, vive en Señor Jesús. Aleluya. Gracias Jesús. Aleluya. Viene en las nubes. Viene en las nubes. Viene por su iglesia. Viene entre nubes con grande poder. Con gran gloria viene, con gran majestad Llenando los cielos de su autoridad Jesucristo viene, viene otra vez Viene en las nubes, viene por su iglesia Viene entre nubes con grande poder Con gran gloria viene, con gran majestad Llenando los cielos de su autoridad Jesucristo viene, viene otra vez Jesucristo viene, viene otra vez Jesucristo viene, viene otra vez Aleluya, alávale que Él vive Él es bueno para siempre, su misericordia Bendito Dios Quiero testificarle que cuando nosotros íbamos a grabar este disco Satanás se levantó con una violencia increíble Él es padre de toda mentira Y trató de detener el disco Recibimos una llamada de un evangelista Y mientras está hablando con mi esposo Le dice, tuvo una visión donde vi que ustedes iban hacia Estados Unidos a grabar un disco Y se pararon dos demonios gigantes Frente a la entrada para que ustedes no pasaran Así que tienen que orar porque va a haber oposición Pero ustedes atravesaron y fueron a cumplir con la voluntad del Señor Ustedes saben que sucedió Que se levantaron en el trabajo contra mi esposo Y le dijeron, tú no vas a viajar, tú no vas a salir Fue tanto la oposición que mi esposo Le dijeron, si te vas, vas a perder el empleo Ya Dios nos había hablado que íbamos a hacer ese disco Mi esposo dijo, nos vamos en el nombre de Jesús Dios habló y si pierde el trabajo que lo pierda Pero yo voy a ir a hacer la voluntad de Dios Eso es creerle a Dios hermano Nos fuimos en fe Regresamos en fe Él fue, regresó a su trabajo pensando Dijo, pues ahora me van a despedir Salgo de mi trabajo Usted sabe que sucedió Porque inclusive llamaron a Estados Unidos, a Denver Para dar queja De esta salida Que no la hacíamos ilegalmente Porque dentro del reglamento estaba que él podía hacer ese viaje Así que Lo que sucedió fue que los que se opusieron En Estados Unidos A que no se diera el viaje A todos ellos los suspendieron de sus trabajos A todos los suspendieron Porque Dios es un Dios justo Habían hecho algo allá ilegal Y Dios permitió que perdieran sus empleos Cuando mi esposo va a la oficina Mi esposo dijo, pues ahora me van a suspender Y dice, mira lo que me dijeron que hiciera con la carta de suspensión La rompieron y le echaron el zafacón Porque cuando las cosas son de Dios Satanás no se puede oponer Se puede oponer Pero no puede ganar la batalla Si tú le crees a Dios Dios va a hacer lo que él tenga que hacer Para que la gloria de Dios Se vea en tu vida y en tu hogar Gloria a Jesús Aleluya Vamos a ponernos en pie Vamos a cantar un tema Que se titula El gozo ¿Cuántos creen en el gozo del Señor? La Biblia dice que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y si algo hace Satanás Es tratarse de robar el gozo de la iglesia Va a tirarte por ahí Para robarte el gozo Para quitarte las fuerzas espirituales Pero tú no vas a permitir Que nada ni nadie Dañe tu relación con Dios Y que ese gozo no se vaya de tu vida No importa las pruebas Las enfermedades Las tribulaciones Usted es más que vencedor En Cristo Jesús Amén Así que cantamos al Señor Gloria a Dios Alábale con tus manos Porque él es bueno Mira, gózate en esta mañana Aleluya Y deja que Dios haga Lo que tenga que hacer en tu vida Porque es el que tiene control De todas tus situaciones Gloria a Jesús Bendito Dios Yo sentí un gran vacío Aquí en mi corazón Yo sentí un gran vacío Aquí en mi corazón Ante el mundo yo fingía Parecía muy feliz Ante el mundo yo fingía Parecía muy feliz Pero luego yo lloraba De tristeza y de dolor Pero luego yo lloraba De tristeza y de dolor El Señor llegó hasta mí Mi corazón comenzó a temblar El Señor llegó hasta mí Mi corazón comenzó a temblar Sentí una inmensa paz Que no la puedo explicar Sentí una inmensa paz Que no la puedo explicar Este es el gozo que yo quería El gozo que yo anhelaba Este es el gozo que yo quería El gozo que yo anhelaba Dino el Señor a mi corazón Me dio la vida Me dio el perdón Dino el Señor a mi corazón Me dio la vida Me dio el perdón Levanta tus manos Levanta tus manos Dale una palmada Dale una palmada Dale un gloria a Dios 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 Ahora soy feliz Él está en mi corazón Ahora soy feliz Él está en mi corazón Salto de gozo Salto de alegría Salto de gozo Salto de alegría El Espíritu de Dios Se mueve en mi El Espíritu de Dios Se mueve en ti El Espíritu de Dios Se mueve en mi El Espíritu de Dios Se mueve en ti Su gloria está sobre mí Su gloria está sobre ti Su gloria está sobre mí 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 Oh alábala, alábala, alábala que Él vive Gózate en esta mañana Bendito Dios Eso Este es el gozo que yo quería El gozo que yo anhelaba Este es el gozo que yo quería El gozo que yo anhelaba Viene el Señor a mi corazón Me dio la vida Me dio el perdón Viene el Señor a mi corazón Me dio la vida Me dio el perdón Este es el gozo que yo quería El gozo que yo anhelaba Este es el gozo que yo quería El gozo que yo anhelaba El gozo que yo quería El gozo que yo anhelaba El gozo que yo quería El gozo que yo anhelaba Ahora soy feliz Él está en mi corazón Ahora soy feliz Él está en mi corazón Salto de gozo Salto de alegría Salto de gozo Salto de alegría El Espíritu de Dios se mueve en mí El Espíritu de Dios se mueve en ti El Espíritu de Dios se mueve en mí El Espíritu de Dios se mueve en ti Su gloria está sobre mí Su gloria está sobre ti Su gloria está sobre mí su gloria está sobre mi gloria está sobre mi gloria está sobre mi gloria está sobre ti aleluya poder de lucha Poderoso es el Señor Qué bueno, qué bueno, es de un aplauso al Señor Merece toda la gloria y toda la honra, gloria a Jesús, aleluya Vamos a adorar al Señor con una última alabanza Que vamos a estar presentando, ¿verdad? Un video que se hizo sobre, sobre este tema El tema es mujer maltratada Estamos llevando un mensaje, ¿verdad? De restauración, de liberación a las mujeres Que están siendo víctimas de la violencia doméstica No solamente la física, sino la psicológica y la emocional Estamos recibiendo muchos testimonios en las iglesias donde vamos En las radios nos están llamando muchísimo, ¿verdad? Mujeres que están pasando o han pasado por este proceso Y queremos decirles no al maltrato, no a la violencia Que la mujer rompa el silencio, que pierda el miedo y se atreva a hablar Y que los hombres, mire, dejen de hacer, ser violentos, agresivos O deben de ser maltratantes verbalmente hacia la mujer Porque lamentablemente en el pueblo de Dios Hemos encontrado ese tipo de situaciones Y queremos, ¿verdad? Aportar, yo escribí este tema hace cuatro años Créame que se me perdió, no lo encontraba en ningún lado Yo soy trabajadora social y quería hacer algo diferente, ¿verdad? Para traer un mensaje especialmente a la mujer Que veía tantas situaciones de maltrato Así que el tema se me pierde tres días antes de que viniera el ingeniero A hacer este disco El tema aparece Yo no sabía si lo iba a incluir o no Lo que sí sé es que el día antes de que viniera el ingeniero Yo tuve una experiencia en una feria donde me llevaron una mujer Que su esposo hacía solamente tres días Le había dado un bote y eso en la cara Me impresionó tanto la herida Porque era una herida que cursaba toda la frente Y bajaba por toda la mejilla Y estaba mutilada Y Dios me dijo de esta forma Tienes que incluirlo en tu disco Oí clara la voz de Dios porque la conozco Oí clara la voz de Dios Y me dijo, incluyelo porque yo voy a libertar Y yo voy a salvar mujeres en esa situación Y estamos viendo la gloria de Dios A través de ese video que les queremos presentar Para edificación de cada uno de ustedes Estamos utilizándolo como una herramienta Hasta en las universidades Hay profesores que lo tienen Y lo utilizan en sus clases para ministrar Gloria a Jesús Bendito el nombre de Dios Aleluya Gloria a Jesús Corazón Pensando ser feliz Pero un día sin pensar Ese hombre la agredió Y fue así Que todo comenzó No sabías qué hacer No sabías a dónde ir Y pensaste que morir Podría darte solución Fuiste Con gran ilusión Una mujer sintió el amor Entregó su corazón Pensando ser feliz Pero un día sin pensar Ese hombre la agredió Ese hombre la agredió Y fue así Y se han borró tu corazón Solo hay tristezas y temor Ya tú no sientes como ayer Solo amargura en tu ser Te has olvidado que el Señor Sigue a tu lado en el dolor Si solo miras a la cruz Nuevas fuerzas tú tendrás En las alturas su presencia Allí podrás estar Nuevo sol, un nuevo día Una sonrisa te dará Una sonrisa te dará La esperanza y el amor A tu vida llegará Si estés golpeada sin piedad Mantratada, mutilada Se desangloró tu corazón Solo hay tristezas y temor Solo hay tristezas y temor Ya tú no sientes como ayer Solo amargura en tu ser Que has olvidado que el Señor Sigue a tu lado en el dolor Te cubrirá con su amor Te sostendrá No volverás a tropezar En sus brazos descansarás Toda tu alma llenará No habrá vacío existencial Pues solo Dios a tu vida El sentido le dará Fuiste es golpeada sin piedad Maltratada, mutilada Se desangloró tu corazón Solo hay tristezas y temor Ya tú no sientes como ayer Solo amargura en tu ser Y te has olvidado que el Señor Sigue a tu lado en el dolor Fuiste es golpeada sin piedad Maltratada, mutilada Se desangloró tu corazón Solo hay tristezas y temor Ya tú no sientes como ayer Solo amargura en tu ser Y te has olvidado que el Señor Sigue a tu lado en el dolor Gloria a Jesús Aleluya El Señor es bueno Gloria a Dios Si ven ahí a mi esposo actuando No era el actor Fue que a última hora Los artistas que iban a salir No pudieron porque tenían que hacer Este, unas grabaciones en la Goya Y entonces en la misma preocupación Nos faltaba prácticamente un día Para hacer la grabación Yo me viré así Yo creo que eso fue en el espíritu Y yo le dije Tú lo puedes hacer Y me hizo así No, yo no ¿Cómo voy a hacer yo? Y yo dije Sí, tú lo vas a hacer Me dijo Ah, pues déjame ver a quien busco Para hacerlo Y entonces decidimos buscar A una pastora Que muy amablemente Nos ayudó en el proceso Y después Cuando estábamos en el proceso De la grabación Nos confiesa que ella había sido Víctima de violencia doméstica Me dice Yo le digo Tú estás lista No te me vayas a descompensar Y me dice No, yo a ella lo superé Yo estoy bien Así que fue una experiencia Que se grabó en cinco horas Cuando un video Por lo regular son tres días Pues fue tiempo récord ¿Verdad? Dios así lo quiso Vamos a buscar una porción De la palabra antes Porque quiero traerle Algunos testimonios De las cosas grandes Que Dios hace Y en el tiempo que nos queda Queremos testificar Segunda de Corintios 4, 7 Segunda de Corintios 4, 7 Dice así la palabra del Señor Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Amén Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Simplemente somos instrumentos En las manos del Señor Todos nosotros hemos sido llamados A proclamar No solamente el mensaje Sino las milagros Y las maravillas Que el Señor hace A través de su Espíritu Santo En nuestras vidas Él se fue Pero no nos dejó solo Nos dejó el Espíritu Santo Y a través del Espíritu Santo Es que Dios va a hacer Los milagros Y las maravillas Maravillas Y se van a manifestar Los dones en nuestra vida Pero nosotros Tenemos que creerle a Dios Y mantener una relación Íntima con Dios Para que Dios se glorifique Porque yo siempre he dicho Señor Yo no solamente quiero conocer El logo de tu palabra Yo quiero conocer El rema de tu palabra Porque no es suficiente Con saber la Biblia Tiene que haber vivencias Tiene que haber experiencias En nuestra vida cristiana Todas las podemos tener Porque hemos sido lavados Con la sangre de Cristo Y tenemos el Espíritu Santo De Dios Pero nosotros tenemos Que creerle a Dios Y obedecer Cuando Dios nos da las instrucciones Y hacer la voluntad del Señor Bendito el nombre de Cristo Yo fui una joven Que nací en un hogar cristiano Mis papás no eran cristianos Y producto de una escuela dominical Fue que yo empecé A buscar del Señor De una forma linda y especial Y a los 15 años Pues el Señor empezó a usarme Dándome revelaciones y sueños Y en sanidades también Gloria a Jesús Y quiero contarle una experiencia Reciente No tiene mucho tiempo De algo extraordinario Que Dios hizo En la iglesia Donde nosotros estábamos asistiendo Yo recuerdo que una mañana Yo llegué a la escuela bíblica Pues normal Como siempre todas las mañanas Entré Llegué como algunos Cinco minutitos más tarde A la clase Y cuando llego La maestra Pero era plan de Dios El maestra estaba al frente Dando, ¿verdad? Preparándose para dar Su clase bíblica Cuando yo llego Que yo me siento Cuando yo Entro por la puerta Ella tuvo una experiencia Que vio Tuvo una experiencia Que después me cuenta Que después se la voy a contar Pero cuando yo me siento Yo me le quedo mirando a ella Y me fui En una experiencia En el espíritu Y cuando la miré Vi una nube negra En sus ojos Y yo me sorprendí Y digo Señor ¿Qué es esa nube negra Que tú me estás mostrando? Dios me dice Está perdiendo la visión Quiero que le ores Porque yo la voy a sanar Esa fue la palabra del Señor Yo me quedé en shock La escuela de mi cartermina Ella Los diez O cinco minutos Antes de yo llegar Ella estaba Diciéndole a las hermanas De la clase Que Ella tenía Una condición En su vista Era como una Algo negro En su vista Que no la dejaba ver Aparte de que ella Tenía catarata Ella Para Ella poder leer la Biblia Tenía que poner Muchas luces Y Las letras Tienen que ser bien grandes Porque ella no veía Ella sufría mucho Porque ella le gustaba Enseñar la palabra de Dios Pero Bajo esa situación Pues no lo podía hacer Así que Ella le está contando Esa la dama Que oraran por ella Porque la iban a operar Bueno Cuando se termina La escuela dominical Que salimos afuera Dios me lleva A una palabra A la palabra Del ciego de nacimiento Y cuando yo leo Esa palabra Dios me dice Conforme a esa palabra Vas a orar Y vas a poner Tus manos En sus ojos Tus dedos pulgares Tus dedos pulgares En los ojos Porque yo la voy a sanar Yo dije Wow señor Créame hermano Que hay gente que dice Pero será Dios O no será Dios Y a veces tenemos miedo De hacer las cosas Que Dios nos manda hacer Mire Si Dios nos manda A orar por alguien Por sanidad Eso no puede ser Satanás Satanás no envía a nadie A orar por nadie Entonces Eso es algo tan sencillo Que si lo entendiéramos Nos dejaríamos usar Más por el Señor Cualquiera de ustedes Dios lo puede usar Pero a veces Dios nos habla Y no obedecemos Pues entonces Dios no nos va a seguir usando Porque en la obediencia Es que está La mano de Dios Glorificándose Así que Yo entré al salón de nuevo Le dije Ven Quiero hablar contigo El Señor me dice Que Tengo que orar por ti Yo me entero Que tú tienes esa condición En tu vista Porque yo no lo sabía Por otra hermana Que estaba hablando conmigo Que estaba buscando Otra maestra Escuela dominical Para sustituirte a ti Porque te iban a operar Cuando esa hermana Me dijo eso Yo me quedé fría Porque yo no sabía nada Cuando le digo Quítate los espejuelos Porque Dios te va a sanar ¿Tú lo crees? Me dijo Sí, yo lo creo Qué bueno Cuando la gente confiesa Sí, yo lo creo Así que le dije Bueno, vamos a orar Puse mis dedos Encima de sus ojos Cuando los puse Me asusté Porque ella empezó a gritar Pero yo no sabía Lo que estaba pasando Ella estaba gritando Lloré Le dije Te digo en el nombre del Señor Que vayas al médico de nuevo Que te vuelvan Y te examinen Para que testifique Porque tú estás sana De la vista Dios dijo Que te iba a sanar Y Dios no se equivoca A los dos Varios días Cuando yo la vuelvo A ver a ella Me dice Sorprendida Me dice Tengo que hablar contigo Dios ¿Qué te pasa? Me dice Yo estoy sana Yo estoy sana Dios me sanó la vista Pero ¿Cómo fue? Cuéntame Me dice Pues yo fui al doctor Allí yo estaba Con la especialista Uno de los especialistas Me chequeó los ojos Quitó la máquina Asustada Y me dice ¿Quién te operó? ¿Quién te operó? Y ella dice Bueno A mí aquí abajo No me esperó nadie Pero yo En la iglesia Una hermana Dios la usó Oró por mí Y yo estoy Yo estoy viendo bien Y ella salió corriendo Es especialista Salió corriendo Y fui a buscar al doctor Digo doctor Venga acá Que usted tiene que ver esto Cuando el doctor Se sienta Que examina Vuelve y quita la máquina Y le dice ¿Quién te operó? Y ella Vuelve y le testifica a ella Y le dice ¿Sabes una cosa? A ti te metieron Un láser Por ese ojo Y el láser No es de aquí De la tierra Le dijo Por eso era que Ella me testificaba Que ella sentía Que cuando yo lo grababa Sentía que le estaban Quemando la vista Pero era que el Espíritu De Dios Estaba metiendo El láser Por ese ojo Para adentro Bendito el nombre De Dios Y quemó Lo que estaba Impidiendo Que ella viera bien Lo quemó Mira hermano Yo siento la presencia De Dios Anda Jehová Dios es poderoso Todavía Dios Hace milagros Y a veces No hace más milagros Porque nosotros Tenemos la culpa Porque si creyéramos Más y confiéramos Más Veríamos más La gloria de Dios Así que Ella quedó Su vista quedó Completamente sana El doctor le dijo Sabes una cosa Yo no puedo tocar eso Porque si yo toco Esa vista Yo la daño Tú tienes Sabes que le dijo La examinó Le puso los espejuelos Y volvió a examinar Le dijo Tienes 20-20 Con los espejuelos Gloria a Dios Dios hace como Él quiere Así que Le dijo Yo lo que voy a hacer Es Que voy a anotar Anotar Lo que tú me dijiste Eso va a aparecer En tu récord El testimonio Como tú me lo diste Pues Dios hace Como Él quiere Porque Él es Dios Todopoderoso Y Él es el que sana Y eso es Ese milagro maravilloso En ella Le dijo Lo que te voy a recetar Son unas gotitas Porque te refresca Pero yo no puedo tocar eso Pero eso no quedó ahí Eso no quedó ahí A las dos o tres semanas Ella me dice Que sentía Que su vista La sentía diferente Por la noche Tenía también La condición de catarata Y me dice Hice un experimento Me puse a planchar Por la noche Porque yo por la noche Yo no podía planchar Y planché por la noche Esa camisa Y cuando Al otro día Que la mire La camisa Estaba perfectamente Planchada Ella dice Que cuando fue el médico La catarata Tampoco estaba Pues Dios hace Como Él quiere La sanó completamente Porque Dios es El Dios De milagros Y Dios es El Dios de maravillas Y tenemos que creer ¿Verdad? Las cosas grandes Y maravillosas Que el Dios del cielo Hace en nosotros Gloria a Jesús Nosotros somos Estamos para hacer Instrumentos En las manos de Dios Yo este Tuve una experiencia Hace como Tres meses atrás Yo había tenido Un accidente de carro Y yo me había lastimado La cervical Estaba por el fondo Y yo Me acostaba Y los dolores Eran horribles 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 Yo no podía Ni virar la cara Para acá Ni bajar la cabeza Tenía que levantarme Y estar un rato Sentada en la cama A lo que mi cuerpo Iba cayendo en tiempo Y en un culto Que estábamos De hecho Estábamos En unos ayunos Especiales Para la presentación De este tercer disco Y había un pastor Allí presente Y me dice El Señor me dice Que hace meses Que tienes un dolor En la cervical Que no se te quita Y casi no puedes Ni dormir por ese dolor Pero el Señor te dice Hoy que te sana ¿Tú lo crees? Y yo le dije Sí Yo lo creo Yo lo creo Y yo recibí La sanidad Desde ese día A mí no me ha vuelto A darle ese dolor Tan horrible Que me daba Aquello se fue Porque tenemos Un Dios de milagros Y un Dios De maravillas Gloria a Jesús Aleluya Dios habla Y Dios advierte A tiempo Porque lamentablemente Y esto Voy a dar este testimonio Porque es un testimonio Que es para las personas Que a veces No pueden mantenerse En la iglesia Firme Y a veces están ¿Verdad? Entrando Y saliendo de la iglesia Gloria a Dios Y yo recuerdo Que en una ocasión Yo tuve una revelación Tres veces La misma revelación Exactamente Y yo dije Señor Ciertamente Como dice la Biblia Hay una porción De la Biblia No recuerdo Donde está Que dice Que cuando el Señor Revela Las cosas Varias veces Ciertamente Son de Dios Así que Yo salgo soñando Con un tío mío Que Él ¿Verdad? Pues tenía mucha dificultad Para mantenerse En el Señor Porque son de estas personas Que critican A todo el mundo Y todo el mundo Está mal Dentro de la iglesia Y porque todo el mundo Está mal Ellos no pueden Buscar de Dios Y mucha gente Que tienen ese problema Siempre están mirando Las debilidades Los defectos De los demás Y no pueden permanecer Pero mira Hay que mirar a Cristo El modelo perfecto Es el Señor Los demás Aquí gente imperfecta Todos somos imperfectos Y tenemos Por eso es que la Biblia dice Que tengamos paciencia Unos con otros Y que nos soportemos Unos a otros ¿Por qué? Porque todos estamos Llenos de imperfecciones ¿Qué sucede? Él El Señor me habla Yo estuve orando Varias 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 Varios meses Porque era un mensaje Fuerte El mensaje que Dios Me decía era Betty Disley Que arregle su vida Conmigo Porque le queda Poco tiempo de vida Va a caer en una cama Es un cáncer Y va a morir Que avance Llame a su hijo Y se reconcilie Oiga porque si no Estamos reconciliados Con nuestros hermanos Si no estamos reconciliados Con nuestra familia Y nos sorprende la muerte No hay cielo Para nosotros Por más que cantemos Por más que ayunemos Por más que leamos Biblia La Biblia es clara En esas cosas Así que él Yo No lo hice Estaba orando Él se enfermó Le dio una celulitis En una pierna Cuando el Señor Me lleva al hospital La pierna de él Estaba negra 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 Como cualquiera Que esté vestido Aquí de negro Era negra Negra Ese pedazo ahí El médico Le había hecho Un trasplante Pero nada Que nada No se curaba Con nada Llevaba casi dos meses En el hospital El Señor me dice Ve y visítalo Dale el mensaje Y óralo Porque lo voy a sanar Voy al hospital Él me dice Me hicieron unos laboratorios Mañana tengo el resultado Y le dije El Señor te dice Que los laboratorios Son negativos Y que la pierna La va a sanar hoy Para testimonio De que el mensaje Que Dios te está dando De advertencia Viene de parte de Dios Así que oramos por él Y recibo Testimonio De la familia Y de él Que al otro día Cuando el médico llegó Estaban los laboratorios Completamente normales No había diabetes No había nada Y la pierna Cuando el médico Estaba sana El doctor dijo No tengo nada Que hacer ahí Eso está sano Te mando En uno o dos días Para tu casa Efectivamente A las dos o tres semanas Esa piel estaba Como la piel De un bebé Ahí no había Absolutamente hoyo Ahí no había nadie Una piel Completamente terza Ahí encima Solamente una marquita Por encima nada más Para que quedara Testimonio De que había sido Dios Dios lo sano De forma poderosa Él tenía muchos problemas Con un hijo Otro hijo más también Que vivía en su casa Y llegó un día A mi casa Quejándose del hijo Y yo le digo Sabes una cosa La muerta La tenemos detrás De la oreja Tú no sabes Si mañana Te da algo Una asfixia O te da un ataque Te da algo Y no te da tiempo A reconciliarte Con tu hijo Y no te vas a ir Con el señor Se lo dije Y a las dos semanas Pasó exactamente Lo que le dije Le dio Un asfixie Y su hijo Estaba ahí con él Lo ayudó Él recuperó ¿Verdad? Y volvió en sí Él en el hospital Se había reconciliado Con el señor Sabía que esa era Su última oportunidad Porque él mismo Me lo confiesa Y qué sucede Que se había Después que salió De hospital Pasaron meses Se volvió Y se apartó Y qué sucede Cuando va al médico Para chequear Por qué le había Dado ese asfixie En el pulmón Había cáncer Solamente Mi tío duró Un año Nada más El señor me dijo No le ores Porque yo Me lo llevo Él a veces Me veía Y se asustaba Pero claro Era el temor ¿Verdad? Que había en su vida Pero Dios Hizo la obra Y se lo llevó Hay veces que lamentablemente Hay personas Que Dios tiene que hacer eso Para que se puedan Salvar Porque si no No se salvan ¿Verdad? Y es triste Ver este tipo ¿Verdad? De situaciones Pero Dios Es todopoderoso Dios hace milagros Dios hace maravillas Hagamos lo que Dios Ponga en nuestras manos Para hacer Seamos instrumentos Dios está buscando Instrumentos para usar Dios quiere usar gente Usted no tenga miedo Si Dios le habla Y le dice que lleve el mensaje Usted llévelo Nosotros tenemos Muchísimos testimonios Muchísimos testimonios Que podríamos compartir En esta mañana De las cosas grandes Y yo le digo esto Al señor Úsame Cuando haya La necesidad Eso es todo En el don Que tú me quieras usar Cuando esté la necesidad Y tú me quieras usar Úsame Porque yo no creo En que uno dice Tengo el don Tengo el don Y como que hay gente Que se apropia De lo que no le pertenece Eso le pertenece a Dios Y la gloria es de Dios Por eso le digo Cuando tú quieras Y como tú quieras Y cuando Él quiere Él obra Y Él se manifiesta Y Él es el que se glorifica En nuestras vidas Gloria a Jesús Porque Él es toda la gloria Y de toda la honra Voy a contar Dos testimonios Más cortitos Para terminar Gloria a Jesús Yo recuerdo Que cuando yo trabajaba En el pueblo de Carolina Para ese tipo Trabaja en el municipio De Carolina Tenía una compañera De trabajo Que tenía una hija Que tenía un tumor En el cerebro Los médicos Estaban preocupados Porque el tumor Estaba bien adentro Y para entrar O sea Cuando el tumor Es más superficial Pues es más fácil Trabajarlo Pero el tumor Estaba más hacia adentro Así que le dije No te angusties Vamos a ir a visitar A tu hija al hospital Fui con otra compañera De trabajo Hicimos la oración Le dije Señor Tú puedes hacer Que ese tumor Salga para afuera Hacia afuera Y los médicos Lo cojan en sus manos O tú puedes sacar El tumor tú Señor Haz como tú quieras Y mete tu mano Que cuando hagan la operación Esa mujer vuelva a caminar Vuelva a hablar Vuelva a estar normal Y ahí oramos La mamá Había estado apaltada Y esa experiencia Y ese milagro Que Dios hizo Hizo que ella volviera Los caminos del Señor Por eso es tan importante Que nosotros seamos Instrumentos de Dios La gente va a conocer A Dios a través De las señales Y los milagros Que nos sigan a nosotros La gente La gente de este tiempo Más que nunca Quiere ver Quiere ver A Dios obrando Así que Oramos por ella Cuando lo operaron Me cuenta la mamá Me dice Mira María Eugenia Eso fue algo increíble Cuando el médico Lo operó Los médicos no saben Cómo hizo Eso salió Para afuera Solito Hizo Y yo los médicos Lo cogieron en sus manos Y lo pudieron sacar La cerraron Está hablando Está comiendo Está sirviendo a Dios Está normal Porque eso lo hace Dios Eso lo hace Dios ¿Cuántos dicen amén? Él es poderoso Y Él es maravilloso Tuvimos otra experiencia más Fuimos a Centro Médico A orar por una noviecita Que tenía mi sobrino Que le operaron La espina dorsal Para enderezársela Pero al lado De ella Había un joven adolescente Con un tumor En el cerebro también Un muchacho jovencito Predicador De la palabra de Dios Me dieron el testimonio Que era un muchachito De Dios Pero estaba en esa condición Los médicos Y tenían que operarlo Porque eso le podía Afectar a otras áreas Del cerebro Digo vamos a orar ¿Tú crees que Dios Te puede sanar? Yo lo creo Ah pues vamos a orar Porque Dios lo va a hacer Oramos Pues yo no lo conocía No sabía quién era Oramos por él Nos fuimos Pero cuando regresamos A ver la muchacha Otro día Yo veo la cama vacía Y yo Ay Dios mío Este me dicen Y el muchachito Que estaba aquí al lado Me dicen Ya lo dieron de alta Y yo digo ¿Qué pasó? Me dicen Los médicos No encuentran el tumor No aparece por ningún lado No lo tuvieron que operar Pues eso es Las cosas grandes Y las cosas lindas Que el Dios Todopoderoso Está haciendo En estos últimos tiempos Más que nunca Yo oro a Dios Yo digo Señor Trae un avivamiento Poderoso sobre Puerto Rico Que los milagros Sobreabunden Enrique Dios Aleluya Tuve esta experiencia Un joven De nuestra familia Gloria a Jesús Estaba Estaba hecho Un desaltor escolar Estaba Completamente perdido Estaba a punto De caer en las drogas Estaba En depresión total La escuela Lo rechazó Lo echó fuera De De la escuela Y su familia Había mucha violencia Doméstica Y mucho maltrato El Señor me dice En oración Yo oigo la voz de Dios Que me dice Vete y búscalo Porque lo voy a libertar Y lo voy a Y voy a hacer Una obra grande en él Fuimos para allá Me senté Le di consejería Comencé el proceso De estudiar Estudió Gloria a Jesús Su cuarto año Que no lo tenía Comenzó a trabajar Gloria a Dios Pero uno de estas Que está trabajando En 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 Río Piedras Él fue testigo De la implosión De Río Piedras Así que verdad Fue Él Empezó a padecer De estrés Postraumático De ataques De ansiedad Tenía que tomar Medicamentos Era una situación Bien, bien triste Y el Señor me dice Llévalo a la campaña Que hay en la iglesia Porque allí Yo lo voy a sanar Así que Lo llevé a la campaña Le dije Sabes que Dios me dijo Que hoy es tu día Hoy Dios te sana Te quita todo eso Él se encerraba No salía de su casa No tenía contacto Con nadie Estaba decayendo Tremenda Estaba en una crisis total Y en esa campaña Allí Yo dije Bueno El evangelista Debo orar Y el Señor Me dice No Eres tú La que le vas a orar Porque tú sabes Lo que él tiene Allí le oré Y no solamente Dios lo sanó Lo llenó Con el Espíritu Santo Porque nunca había recibido El Espíritu Santo Y estaba apartado Pero parece que Ya allí De él camina De atrás para adelante Ya le estaba haciendo Profesión de fe Y Dios hizo eso Todo rápido Así que Dios Lo sanó Se fue a la depresión Se fue a los ataques Dejó las pastillas Comenzó en la universidad Estudió Está trabajando Y está funcionando Normalmente Porque esas cosas Las hace Dios Tenemos que creerle A un Dios vivo Y a un Dios de poder ¿Cuántos le alaban? Vamos a ponernos en pie Gloria a Jesús Gloria a Dios Y si hay alguien Que quiera la oración Puede pasar al frente Tenemos unos minutitos Gloria a Dios Usted puede pasar aquí El Señor es el Dios Que tiene el poder Si no desde allí Usted alce su mano O póngase su mano En el área afectada Donde usted tenga La condición Y créale a Dios Yo aquí no puedo hacer nada Nada Pero si usted le cree Al Dios Todopoderoso Él hace el milagro Si su familiar Está enfermo en su casa Su hijo Su esposo Su esposa Sea contacto de salud Para esa familia Para su familiar Así que hacemos Una oración Padre en el nombre De Jesús En ti está el poder En ti está toda la gloria Y en ti está toda la honra Dios mío Hemos creído En el sacrificio poderoso De la cruz del Calvario Te pido que tú pongas Tu mano de salud Y de restauración Señor Sobre este pueblo Que está aquí Señor Escuchando Señor Y alimentándose De las maravillas Que tú haces Padre de la gloria Allí pon tu mano Sanadora Sobre la de afectada Dios mío Que tú te lleves El cáncer Que tú te lleves Los tumores Padre Que tú te lleves Las enfermedades Señor De la diabetes Que tú te lleves La alta presión Los problemas De la espalda baja Dios mío Los problemas De la cervical De los ejércitos Cualquier enfermedad Que esté atormentando A tu pueblo Dios mío Por la sangre Derramada En la cruz Del Calvario Se ha hecho Dios mío Reclamamos Porque por tus chagas Hemos sido sanados Yo lo creo Y lo declaro sano Padre Y envío una palabra De salud Por la sangre De Cristo Sobre este pueblo Hermoso Y maravilloso Padre En el nombre De Jesús Amén Gloria Jesús